¡Caso es! Oye, cuando va a salir, sale. ¡Ay, la transmisión! ¡La transmisión! ¡Vamos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Last Day. Antes que nada, mil gracias por ese cariño y ese apoyo. Estoy sumamente feliz como siempre, muchas personas unidas a la familia, a todos los nuevos suscriptores. Espero que mi contenido les guste y se queden por aquí un buen tiempo. Mil gracias, verdad, por los like, los comentarios y por compartir. Vamos a jugar en una especie de casino ruleta que colocó un tragamonedas. Es como un tragamonedas que colocó Kefir acá. Sí, un casino. Es que es como un casino y es sumamente divertido, es sumamente buenísima la idea. Y a todo, a todo el mundo le va a gustar. Primero, vean que estoy en la entrada porque cambiaron un poquito otra vez el diseño. Recuerden que esta es una de las pocas zonas que podemos ir realmente en el mapa global. Donde no hay zombies, donde el nivel de amenaza es cero. Está totalmente protegido por los motorizados. Ahora, en vez de entrar por el lado izquierdo, entramos por el lado derecho. Y ya está todo como que más recogido, como que ellos mismos limpiaron todo. Y ahora está más organizado y nos podemos ir a una sección que tenemos por aquí del lado derecho. El tragamonedas que todos conocemos, la máquina más famosa de cualquier casino. Y del lado izquierdo tenemos a Lenny con un nuevo diseño de motocicleta. Por supuesto, un diseño con las luces y los colores. Las luces de neón y todo esto. Más hacia el ambiente de un casino, ¿no? En este caso, al interactuar con él, vean que ya no me está pidiendo materiales como el pasado. Esto tiene una razón de ser, porque ahora necesitamos muchos materiales para los terminales del Bunker Bravo, para el todoterreno, etc. Entonces, Kefir quiere como que, oye, darnos una especie de respiro. Por lo menos, por este diseño de motocicleta en la temporada número 3. Vamos a estar obteniendo estas fichas. Se puede intercambiar con Lenny para un modelo de moto especial. ¿De dónde van a salir estas fichas? Por supuesto, del tragamonedas. Ahora vamos a hablar un poquito, rapidito, sobre el tragamonedas. Las fichas para participar son estas de acá. La chapa. La tragaperras de la gasolinera las admite. ¿Ok? Una tragamonedas, en vez de una tragamonedas, es una tragachapas. ¿Dónde salen estas chapas? Bueno, lo primero es comprándolas. Lo podemos ir a la tienda. Aquí las tenemos. En la última sección de dinero, nos venden las chapas. Le damos allí. Y vean que nos dan, por ejemplo, 1.500 chapas, que es una muy buena cantidad. Ya van a ver. Por 10 dólares americanos. No es una cantidad muy grande de dinero, por una cantidad muy bárbara de chapas. Porque realmente conseguirlas no es pay to win o no es algo así sumamente difícil. En la granja, la comisaría, Bunker Bravo y Alfa. Por todos lados vamos a encontrar chapas. Por lo tanto, si las pueden comprar, puede venir alguien y compra 1.500 por 10 dólares. O simplemente las van a ir reuniendo. Van a ver que se van a llenar de chapas con una velocidad muy grande. Ahora, por supuesto, saben que mi trabajo es hacer un video sumamente completo para ver con detenimiento cómo funciona esto. Y no vamos a estar gastando 3.034 chapas. Vean que del lado derecho tenemos como que la parte de los premios. Y también abajo tenemos el jackpot. Que vendría siendo como lo máximo que nos podemos ganar. Ya por supuesto vi algunas imágenes de otros youtubers en el cual allí vamos a obtener cosas muy interesantes. Y antes de arrancar, lo último que les quería decir para los jugadores nuevos. Ya saben que para poder ir al Bunker Bravo, la única forma es a través de una moto para llevar un generador. Buenas noticias. Aquí pueden conseguir un tanque de la gasolina para completar su motocicleta. En la parte de abajo, vean que me dice apostar. Y puedo darle a 10 chapas, 20, 30, 40 o 50 es la máxima. Vamos a hacer primero una apuesta de cada una de ellas y ver cómo se comportan. Arrancamos con 10. Aquí lo tenemos. No nos da absolutamente nada. Vamos a darle con 20. A ver. No hay ningún tipo de cambio. Vamos a darle con 30. No hay ningún tipo de cambio. Aparte que tampoco estoy ganando. Le vamos a dar ahora con 40. Y ahí me gané 160 chapas. Es decir, no me había gastado todavía ni 100 chapas o como 120 que se yo. Y termino teniendo ahora 50 chapas más de las que tenía desde un inicio. Se comporta exactamente igual como un tragamonedas. Con un tragamonedas tú te sientas y vas jugando. Pero a medida que vas ganando dinero también puedes ganar crédito para continuar jugando. Por supuesto, mientras mayor sea la apuesta. Mientras más grande sea la apuesta. Más va a ser la posibilidad de obtener un premio mayor. Es como multiplicar tu premio. Sea por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Más o menos así. Ahora, hay tragamonedas que dependiendo de si la apuesta es mayor. Tienes más probabilidades de juntar diferentes líneas para diferentes premios. Pero esta tragamonedas es como la original. Una sola línea y ya. Entonces vamos a empezar a gastarnos aquí absolutamente todo. Creo que este video va a ser divertido y algo largo. Y bueno, espero que me salga el premio mayor por lo menos una vez. Para ver cómo es el sistema aquí que tenemos. Por supuesto, puro 50. A partir de ahora. A ver. Vamos, vamos. Dame suerte, dame suerte. Las partes del todoterreno las puedo conseguir aquí también. Y me ponen allí inmenso una transmisión. No lo había leído, se lo juro. Probablemente, pero creo que es la lógica. Seguramente la posibilidad de conseguir las transmisiones para el todoterreno. O lo que sea para el todoterreno. Debe estar aquí. Hay que sacar lo máximo. Y estoy viendo que para sacar lo máximo me tiene que salir la manito esta de los zombies. En las tres veces me imagino, ¿no? Vamos a continuar de todas maneras. Ya me salió una. A ver. Vamos, vamos, vamos. Recupero 125. Porque me salieron dos pavos. Será que... No entiendo todavía mucho más o menos cómo se comporta. Estoy tratando de cifrarlo. A ver, a ver, a ver. Cuando me salen dos iguales siempre gano. Vamos, vamos. Vean, aquí me salieron otra vez dos iguales. Y me dieron 50. Es como que recuperar mi inversión. Vamos de nuevo. Ahora, ¿cuál será la probabilidad de que me salga...? ¡Ay! Ahí salieron dos. ¡Oh, qué interesante! Ahí salieron dos. Y me dieron 250. Ahora, vean que ya le he dado bastantes giros. Y no he perdido casi nada. Por temer, como que recuperando. Ahora, ¿qué tanto yo tendré que gastar aquí para que me salga el jackpot? Es el hecho de gastar 50, 50, 50. Realmente será lo más... Se dieron tres pavos y recuperé todo lo que he gastado ahorita. 75 más. 25 más de lo que gasto. Ok. ¡Venga, vieja! ¡Rapidito! Excelente. Oye, y todavía no me he gastado ni 150 fichas porque es que las recupero. A mí que voy jugando, las voy recuperando. Oye, yo tenía mis dudas realmente si esto iba a salir. Premio gordo. Gira tres chapas iguales y gana un premio. Ok. Entonces, si giro tres chapas iguales me gano uno de los premios de acá. No hay transmisión, no hay nada así como que wow, que impresionante. Pero hay batería para el todoterreno. Que está genial. Hay una minigón. Placas a cero, ¿será una o serán varias? Piencias de fábrica, ¿será una o serán varias? Ahora, ¿cuántas veces puedo girar? Aquí me dice que gire tres chapas iguales y me da un premio. Pero, ¿cuántas veces puedo girarlas? Nada más tres. No creo, ¿no? Vamos a darle aquí. A la verga, la pegué. Una más y me gano la minigón. Aquí. Ok, todavía puedo girar más. A ver. La batería no creo que me la gane ya, pero me quiero ganar por lo menos la minigón. ¡Uy! Y ya. No, la puedo dar de nuevo. Ok, llevo cuatro giros. Puedo otro. Me salió aquí el grande. Llevo cinco giros, todavía puedo continuar. No sé cuántos giros puedo hacer, pero hasta ahora está bien, ¿no? Seis giros, todavía puedo continuar. Ahora, llevo... Llevo de todo. Yo creo que ya prácticamente lo que le dé gano. Ahí estamos. Oh, yo, 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 ya entendí. Oh, qué brutal. O sea, yo le voy a girar a las chapas hasta que me gane algo. Simplemente giras, 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 giras hasta que te lleves un premio. Y ya. La suerte sería en que lo primero que completes sea lo mejor que te están ofreciendo. En este caso, me llevé la minigón que es lo segundo mejor. Y vean que ya me llevo bonificación 14 de estas fichas que necesito 90 o 100 para llevarme la moto. Entonces, ya llevo las primeras 14. Confirmamos entonces. Y, bueno, me llevé la primera recompensa grande y me he gastado apenas 200 fichas. Y en realidad me he gastado más. Simplemente, eh... Es que recupero muchas. A ver, vamos a continuar. Y está además de decir que yo me voy a gastar todo esto aquí. Pero ya luego voy a empezar a reunir, reunir, reunir. Y cuando tenga otra vez como 1500 o 2000 o 3000. Haremos un video por lo menos una vez al mes de esto. Porque esto es súper divertido, de verdad. Ok. Nada por ahora. A ver, recuperamos 75 que no está mal. Para maternos en el juego. Lo que me gusta realmente es que uno va como que recuperando las fichas que vas apostando. Entonces, como que no pierda las fichas demasiado rápido. No, no es tan violento. Ahora, si me quedó una duda. ¿Realmente valdrá la pena darle siempre a 5? Voy a darle algunas en el mínimo, en 10. A ver qué pasa. A ver cómo son las recompensas. Y poder más o menos como que entender cómo se comporta todo. ¿A qué me cedieron dos iguales? Ah, claro. Me dio solamente 10. Entonces, sí. Es simplemente, como les decía al principio. En principio, multiplicar tu premio por 5. El tema, y ojo con esto. Es, ¿qué pasaría? Ya sé que si me llevo... Ah, no, claro. Yo creo que el premio mayor para abrir la caja. Va a dar igual si apuesto 10 o 5. Es como que lo mismo. Si apuesto 10 o 5. Si me salen los 3 zombies o las 3 manos. Ya se me abre la caja y se acabó. Pero, ir apostando siempre de 5. Me abre una pequeña posibilidad. De que si me sale este cochinito de acá. Este puerquito. Oye, estamos hablando de 150 por 5. Entonces, recupero una muy buena cantidad de dinero invertido. De todo lo que he invertido. Son 750 monedas. Ahí me llevo 125. O 150, sí. 125. También me da la curiosidad. A ver. Ahí estamos, ¿ves? Me llevé 250. Recupero un montonazo. Porque estoy apostando fuerte. Porque estoy apostando el máximo. Ahora, ¿qué pasaría si me saco los 3 cochinitos? Ya serían 7, 7, 50 monedas, ¿no? Digo yo. Y bueno, ya al final. ¿Cuánto ya he apostado? He apostado como 1500. Pero mis fichas todavía están en 2500. Porque sigo ganando, 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 ganando. Mira, otra vez 150. Y si me mantengo en esta tónica. De que las fichas realmente han ido bajando lentamente. Puedo estar jugando aquí un buen rato. Hasta que me sale otro premio mayor. Ahora. Ya nos estamos dando cuenta de que. Lo único que hay que buscar acá. Es abrir la caja. Más nada. De resto. Está bien ganar por allí monedas. Para mantenernos en el juego. Pero el objetivo aquí. Final es. Las manitas. Las tres manitas. Para abrir esta caja. ¡Venga vieja! ¡Otra voz! A la verga. Estoy hablando de eso. Y justamente me sale. ¡Qué buena suerte! A ver. Me cero exactamente los mismos premios. Yo creo que para que te salga la transmisión aquí. Como una opción. Debe ser muy, muy difícil. Pero está bien. Vamos a deciros cómo llevar la batería. Uy. Arrancamos bien. A ver. Bueno. Uno de cada uno. ¡No! Yo no quiero. Bueno. A menos que sean varias placas. Pero seguramente dar solamente una. Conociendo a qué fin. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Un amarillo, un amarillo, un amarillo, un amarillo. ¡Aso! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Uy! Oye. Esta actualización es una puta locura. Está demasiado bueno todo lo que metieron. Oye. En la esquina. ¡No! ¡No! La placa de acero. ¡Ay! Una sola. No sabía. ¡Ay! ¡Qué lástima! Me faltaba solamente una para la batería. Y claro. Vean que como es la tercera cosa mejor. En este caso. La placa de acero. En la pasada de la minigoma. Y dio 17 fichas. Esta me da solamente 10. ¡Ay! Bueno. No importa. Seguimos. Seguimos. Que esto está súper buenísimo. De verdad que qué entretenido. 125 más. Ya. Ahora sí le voy a poner un poquito más de velocidad a la cuestión. Por supuesto. Mira. Primera vez. ¡Oh! Brutal. Primera vez que me salen. Eh. Los tres iguales. Que no sean las manitas. Y me dio 250 fichas. Vean todo lo que he hecho. Y todavía tengo un montonazo de chapas. No se gastan. Increíble. Eh. A ver. A ver. A ver. Vamos. 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 Aquí me da 150 más. A ver. A ver. A ver. ¡Eh! ¡Jeje! ¡Viva vieja! De nuevo. Oye. Llevo tres ya. A la mierda. A ver. Un poquito más rápido. Aquí. No. Vamos. El grande. ¿Dónde está? Ay. No. Veo. La minigón no me desagrada. No me desagradaría. Pero quiero una batería. Vale. No. Otra placa de acero. ¡Oh! Me ha salido todo. Me ha salido todo menos el grande. Oye. Que no me salga. Eh. Ni pieza de fábrica. Ni acero. Porque realmente es excepcionante. Mínimo la minigón. A ver. Ok. Ok. Un grande. Un grande. Un grande. Vamos. 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 Otra vez en la esquina inferior derecha. Ay. Bueno. La minigón. La minigón está bien. La minigón está bien. Sobre todo porque me da 14 de fichas. No me da tan poquitas. A ver. Seguimos. 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 Ahora. No sé que. No sé cuál título le voy a poner a este video. Si me gasto 3.000. Porque en realidad no me estoy gastando 3.000 fichas. Me estoy gastando. Eh. Oye. Yo llevo que. Yo digo que ya llevo como. Llevo como 3.000. No. Pero yo creo que al final van a ser como unas 6.000 o 7.000 fichas las que me estoy gastando. Así que yo fácilmente puedo colocar que me gasto 7.000 fichas y no es clickbait. A ver. Llevo 3 jackpot. Mira. Por fin gané. Hace rato que no ganaba. Llevo 3 premios mayores. No está mal. Eso quiere decir que hay una posibilidad. Oye. Se iba a ir para abajo y subió. 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 Bien. 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 Los mismos premios. Uy. Empezamos bien con el grande. Va para las esquinas. A ver. Oh. Oh. Me fui para las esquinas. A ver. La otra esquina. No. La otra. Oh. Mira que interesante. Oye. ¿Será que estas chapas tienen el mismo patrón ya guardado? ¿Será que nos podemos. Ir guardando los patrones? ¿De a dónde salen las cosas? Atentos con eso. A ver. Bajo este principio. Yo me iría para el centro. Oh. Mira. Hay como que unos patrones acá. Esquinas. Unos. Centros. Otros. Por lo tanto. ¿Dónde pondría yo el otro grande? Ah. Ok. Pensé que era la morada. No. Probablemente sea aquí o aquí. Pero yo la pondría al otro lado. A ver. No. A la verga. Aquí. No. Otra minigón. No. Ay. Quiero una batería. La verga. Bueno. Vamos a seguir. Está súper súper entretenido esto. Este video va a ser larguísimo. Va a ser como media hora. Pero. Me la estoy pasando. Demasiado bien aquí. Súper súper bien. Aparte de. Quiero ver si en los próximos. Cofres me sale. O premios mayores me sale. Un premio. O una opción distinta. Por ejemplo. La transmisión. Llamo cuatro premios mayores. Bastante bien. Lo sé. Lo sé. Muchos me están diciendo que tengo demasiadas chapas. Y por eso también tengo mucha oportunidad. Pero lo digo en el sentido de que está legal. Está como que. Laso es. Oye. Cuando va a salir sale. Ay. La transmisión. La transmisión. Vamos. Uy. 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 Ok. Ok. Si salió. Si salió. Si salió. Me emocioné. Me ericé. Vámonos. Oye. Transmisión. La mochila. Una K47. Oye. Sería épico que. Esta es la quinta vez. Que a la quinta. Que ahora me salió la transmisión. Lo logremos. Voy para una esquina. Ok. No. Centro. Arriba. Ok. Por fin. El primero. Ay. Será esta mi primera transmisión. Ay. Será esta mi primera transmisión. Voy. Abajo. Uh. Uh. Ok. Ok. Llevo dos. Llevo dos. Vamos. Esta vez sí tiene que salir. Esta vez sí tiene que salir. Vamos. 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 Voy a la izquierda. No. ¿Por qué siempre gano lo que está en el morado? No puede ser. Ya va. Ya va. Ya va. ¿Dónde estaría un grande? ¿Será que me lo pondrían en línea recta? Puede ser. Puede ser. Me la juego. Me la juego aquí abajo. No. Ay. No. 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 Tiene que salir. Lo único que me interesa aquí es la transmisión. Vamos. Vamos. Eh. ¿Dónde estaría la transmisión? Si yo fuese una chapa del grande, ¿dónde estaría? ¿Dónde me pondría Kefir? Me pondría entre estos dos. Aquí. No. Bueno. Por lo menos no era ni azul ni gris. Tengo otra oportunidad. Y... ¡Aquí abajo! ¡No puede ser! Otra verde. A la vera. ¡Qué tensión! Bueno. Bueno. Lo que sale aquí ya es el premio. Pero quedan cuatro. Tengo 25% de probabilidades de que sea una ficha del grande. Oye. Capaz y no está cerca. O sea. Capaz no está una al lado de la otra. Capaz está aquí. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Qué cerca estuve de mi primera transmisión! ¡Ay! No me lo puedo creer. Estuve demasiado cerca. Mira. Me gané 275. ¡Ay! Demasiado cerca de la primera transmisión. Pero es totalmente suerte, ¿no? Recuerden que el todoterreno pide 10 transmisiones. 10. Y no es tan fácil conseguirlas. Por ende. Hubiese sido súper épico conseguir la primera allí. Miren todo lo que hemos. Ya llevo como 25 minutos de grabación. Y apenas estoy llegando a gastarme ahorita la mitad de las chapas que tenía. Me ha rendido un montón. ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Otra transmisión! Ok, ok, ok. Vamos, vamos. Si se puede. Si se puede. Si se puede. La sexta es la vencida para conseguir los grandes. Ok, arrancamos mal. 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 Y mal. Ok, aquí se abrí las cuatro esquinas rápido. A ver. Una de cada una. El primer grande. Dios, que no salga una mochila militar. Aquí. No. Aquí. ¡No! Puede ser otra K47. Me estoy empezando a frustrar aquí. Me estoy empezando a frustrar aquí. También quedaría la duda de si realmente uno. O ya está como que. Sí, yo creo que sí ya debe estar. Ahí programado lo que va a salir. No es que simplemente te oculten los grandes hasta. Hasta el final o para que no te salgan. No creo, no creo. No creo porque he visto ciertos patrones en lo que hemos estado abriendo. Ya me quedan menos de mil chapas. ¡Eso! ¡Vamos! 250 para arriba. A ver, a ver. Mil, 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 mil. Yo creo que por lo que hemos estado abriendo hasta ahora. Me debería quedar para que me salgan dos o tres premios ahí en el otro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otra transmisión! Oye, aquí me cambiaron un poquito lo de abajo. Ok, ahora es un C4, una M16 y una placa de aluminio. Bueno, la placa de aluminio sería una puta porquería. Pero el C4 sí está útil. Y por supuesto la transmisión. Dios mío, ¿será que va a sacar mi primera transmisión aquí? Ok, muy parecido al anterior buscando las esquinas. Primer grande. Aquí. ¡A la verga! Bueno, esto está... Esto está feo. Esto está feo. Probabilidad de conseguir transmisión 0%. A menos que ahora dos de grande. Oye. Yo creo que pondría una de grande aquí. De verdad. Aquí tiene que haber una de grande. Sí o sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo presentía. Lo sentía. Ok. Estoy una vez más. 25% de probabilidades de conseguir la primera transmisión. ¡Dios mío! ¡Dame la primera transmisión! ¡La quiero! ¡La quiero demasiado! ¿Dónde estaría? ¿Aquí juntitas las tres? No creo, ¿verdad? Yo la pondría del otro lado. Ah. Voy por esta. No. Esta. Esta. Voy por esta. Voy por esta. Voy por esta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Otra vez la morada! ¿Por qué? ¡Qué fin! No me lo creí otra vez. Bueno. ¡Ah! ¡Dame! Oye. He tenido la posibilidad de tener mi primera transmisión ya tres veces. He estado muy cerca dos veces. Y no me ha salido. No he tenido. Oye. ¡Ay! Dos veces he estado allí. 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 Tan cerca. Y ojo. No me he llevado cosas malas. Me he llevado ya C4. Dos minigón. Una K47. Etcétera. ¿No? Y aparte. Ya llevo como 70 o 80. Yo creo que ya tengo prácticamente para sacar la moto nueva. Entonces. Estoy satisfecho. Pero quiero por lo menos una transmisión. Yo sabía que conseguiría transmisión. No iba a ser sencillito. No iba a ser fácil. Pero. Si me daría mucha ilusión sacar por lo menos una. A ver. Eso. Oye. No me dio mucho. ¿Por qué? Ah. Estoy apostando 10. Qué idiota soy. Vamos con 50. Ahí estamos. Dos y veinticinco. Lo había bajado un momento a. A 10. Pero no. Es mejor darle 50. Ahí estamos. 125. Mira cómo había empezado a subir otra vez. Eso es. Uf. Mira. A la verga. Media hora de video. Y Rido todavía tiene la mitad de las chapas. Este video va para largo. What the fuck. Está pasando aquí. A la verga. Le aumente la apuesta 50 de nuevo. Y me llene de chapas. Y me llene de chapas. Oye. ¿Cómo será un directo? De esto. Con bastantes chapitas acá. Podemos estar fácilmente como una hora aquí. A ver. Porque me puedo hacer un directo aquí. Este video dura como 40 minutos. Yo me puedo hacer un directo. Me compro unas 1500 chapas o algo así. Más todas las que pueda reunir. Cuando me quede una sola transmisión. Por ejemplo. Cuando me falte una transmisión para completar el todoterreno. Hacemos un directo. Buscándola aquí con esta chapita. Sería genial. Sería divertido. Ahí viene la otra. Por fin. Otra transmisión. Yo creo que si consigo una transmisión. Ya paro el video. Porque va demasiado largo. Esta vez no voy para las esquinas. Ok. Ahí salió uno. Ay. Salió otro. Vamos. La única que me tiene contra las cuerdas. Es la placa de aluminio. ¿Será que están juntas? ¿Será que están las tres juntas? No. Ok. Ok. ¿Será que están en línea recta? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos. Vamos. No. ¿Dónde estás? Demonios. Oye. No creo que esté aquí. Aquí debería estar una verde o una morada. Aquí. Aquí abajo. Vamos. Esta fue. Aquí se acaba el video. Vamos. 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 La verga. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tercera vez que estoy a una. Tercera vez que estoy a 25%. A ver. Tercera vez que estoy en esta posición. Oh. Yo quiero. Yo creo que es. Yo creo que es. Cualquiera está cerquita de una ya existente. Así que. Verde. Ya van a ver. Amarillo o verde. No. No. Troll. 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 No puede ser. He estado tres veces. Tres veces. Allí. Allí. Lo que no me salió todavía son los tres cochinitos. Que yo sabía exactamente cuántas monedas da. Vamos chicos. Hoy. Primera vez. Primera vez que se me queda así en dos. De todas las que he tenido la oportunidad de sacar las tres manitas. Primera vez que pasa eso. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Hoy. Gracias. Me estaba quedando sin un ya. Está bajando como que muy rápido la cuestión. Ah. Eso. Vamos. Dos cincuenta más. Bien. 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 Excelente. Cincuenta más. Recupero las que invertí. Ok. Vamos manitas. Vamos manitas. O los tres puerquitos. Me gustaría también. Ahí viene. Eso. Vamos. ¿Será esta la última vez? Ah. No. Ay. Me dejaron de colocar la transmisión. Qué lástima. Bueno. Vamos a hacer esto rápido. Porque de aquí la batería es buena. Pero. Ahí está la primera. Abajo. No. Aquí. Bueno. Se dieron todas. Menos el grande. Aquí. Ya. Oye. He sacado puras. Puras. De las moradas. Casi siempre. ¿No? Ahora. Lo bueno también de sacar de las moradas. Es que. Me da catorce de las fichas para. La moto. Entonces eso también está. Está bien. En ese sentido. Es positivo. Ahora llevamos 250 más. Y bueno. Yo creo que voy a dejar este video hasta acá. Porque. Ya van como. 45 minutos. Yo creo que. Ni editándolo. Va a ser menos de media hora. Me quedaron. Es increíble. Porque. Me salió el premio mayor. Como. Llevo. Llevo de verdad. 47 minutos de grabación. Imagínense. Empecé con 3030. Luego de 45 minutos. Dándole aquí. Sin parar. Claro. Ahí parándome un poquito. Cada vez que me salía la caja especial. Todavía me quedan. 1164. Me quedan muchísimas. Entonces. Lo que voy a hacer es ya parar. Hubiese sido realmente genial. Que me saliese. La transmisión. Pero. Quiero ver aquí primero. ¿Dónde están mis fichas? Oh. Aquí está lo que he ganado. Aquí está todo lo que he ganado. A ver. Abrimos. Oh. Bueno. Yo creo que. Está bastante obvio. Que esto. No está para nada mal. Y este fue el orden. En el cual me lo gané. ¿No? Me gané primero una minigón. Una plaquita de. De acero. Minigón. Minigón. Acá. Acá. Un C4. Esto si es una porquería. Realmente. Que lástima. Esta de aluminio aquí. Que fue la penúltima. Y luego. Una minigón. Me gané. En total. 106. Fichas. Entonces ya automáticamente. Puedo ir a canjear. Recogemos todo. Y puedo ir a canjear. Mi motocicleta. Que va a ser uno de los próximos videos. Que voy a estar grabando. Mostrando la motocicleta. Y todo esto. Incluso tengo 6 extra. Y todavía me queda un montonazo de chapas. Yo creo que conseguir la moto. Va a estar muy divertido. Va a estar muy entretenido. Y es una forma distinta. Creo que el sistema está bastante genial. Vieron allí que si tenía muchas chapas. Pero también estamos hablando de que estuve 45 minutos. Que es mucho tiempo. Demasiado tiempo aquí. Dándole allí. Y todavía me quedan. Me gasté menos de 2.000 de las que yo tenía. Pero en total me gasté más de 5.000 chapas. El título del video probablemente sea. Me gasto más de 5.000 chapas. Porque fue así. La recompensa al final. Me voy súper contento. 4 minigón. El diseño de moto. Ojo. Hay que meterlo. Diseño de moto nuevo. 4 minigón. Una placa de acero. Y un C4. Yo creo que la recompensa ha ido saca. Está muy bien. Me llevé 6 armas. C4. La motocicleta nueva. Uno de acero. Todavía me quedan más de 1.000 chapas. Esto estuvo muy pero muy divertido. Muy genial. Muy diferente. Y recuerden que las chapas salen absolutamente en cualquier lugar. Incluso las chapas. Vean que una vez las colocamos aquí. Yo me voy. Y no están en mi backpack. Sino que se quedan aquí en el sistema guardadas. De manera que se las gasten cuando quieras. Y no les ocupe espacio. Espero que la hayan pasado bien. Y esto es simplemente algo más. Del update. Que nadie se esperaba. Y a mí particularmente me parece súper súper divertido. No olviden que os parezca y les gustó. No olviden pulverizar el botón de like. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.